Y yo me quiero quedar con mi madre, chistosa, coqueta, divertida, cronista, traviesa. Estos días deben ser muy difíciles para la familia de Pepe Aguilar. El haber perdido a su madre, la cantante y actriz Flor Silvestre, no solamente afectó a su familia. Muchísimos de nosotros éramos fanáticos de esta enorme leyenda, y Pepe Aguilar bien lo sabe. Es por eso que este cantante quiso compartir a través de redes sociales, como fue el último adiós que le dieron a su mamá. A través de un video en vivo, el intérprete de Por Mujeres Como Tú, dio a conocer cómo fue el traslado del cuerpo, de su mamá hasta la cima del cerro, de su rancho El Sollate, ubicado en Zacatecas. Pepe Aguilar estaba acompañado por sus hijos Leonardo, Annelise, Ángela y por supuesto su esposa, quien estaba a su lado todo el tiempo. El intérprete comandó la larga caminata, hasta llegar al lugar en donde también se encuentran los restos, de su papá, el cantante y actor Antonio Aguilar, lugar donde pidió descansar para siempre, Flor Silvestre. Además de la familia directa de Pepe Aguilar, Antonio Aguilar y otros familiares, amigos y conocidos acompañaron los restos de la cantante hasta la cima del cerro. Antes de ingresar el ataúd a la capilla, se dedicó una misa preciosa. La hija de Antonio Aguilar Jr., Majo Aguilar, fue quien dio la primera lectura. Posteriormente Ángela y Annelise dieron las siguientes lecturas. Oremos Dios Todopoderoso, te pedimos que bendigas este sepulto. Después de esta hermosísima celebración, Pepe Aguilar y Antonio Aguilar Jr. le quisieron dedicar unas palabras a su mamá, dándole a conocer a todas las personas que se encontraban presentes, palabras que salían directamente de su corazón. Pepe Aguilar comenzó diciendo que tenían partido el corazón, pero que les quería agradecer a todos y cada uno, su tiempo, esfuerzo, corazón y energía en estos últimos años, cuidando el bienestar de la señora Flor. Públicamente él le agradeció a las personas que se volvieron su familia, en ausencia de su familia de sangre, personas en las cuales ellos entregaron su confianza plenamente. Por eso Pepe Aguilar mencionaba los nombres de cada uno de los médicos, enfermeras y servicio de salud que estuvo al lado de su madre hasta sus últimos días. Ella fue alguien que vino a llenar de alegría, de vida, de bondad y de cariño. Pepe Aguilar platicó que su mamá y su papá, en medio de la nada, pudieron hacer este rancho precioso, el cual muchísimas generaciones lo iban a poder disfrutar. Y a pesar de que dijo que era medio enojona, ella al parecer siempre los agarraba y no los soltaba, asegurando que de hecho su hermano Toño siempre fue su favorito. Pepe Aguilar contó que su mamá tenía unos valores sumamente profundos y que se entregaba al máximo todo el tiempo. Pepe Aguilar contó que la voluntad de su madre había sido cumplida y que él, junto a toda su familia, se encargarían de poner en alto a Zacatecas. Este intérprete aseguró que desde hace muchos años, su mamá y su papá hacían que Zacatecas se escuchara por todo el mundo y que ellos lo harán con el mismo respeto, orgullo y valores que ambos les enseñaron. Y yo me quiero quedar con mi madre, chistosa, coqueta, divertida, bromista, traviesa. Antonio Aguilar Jr. también le quiso dedicar unas palabras a su mamá, en donde destacó el enorme amor que sentían su papá Antonio Aguilar y su madre Flor Silvestre. Él de hecho comentó que el carácter de su mamá fue fundamental para que su padre Antonio Aguilar llegara a donde llegó, porque su carácter lo impulsaba y lo apoyaba siempre para triunfar. Antonio Aguilar Jr. comentó que en cuanto se fue su papá, Flor Silvestre se quería ir con él. Mi madre para mí no se va, al contrario, se expandió y ahora está en todos lados. La última voluntad de Flor Silvestre fue que quería que a ella la despidieran con dos mariachis, dos grupos y con la banda, lo cual fue cumplido. En este video, que aproximadamente dura un poco más de una hora, podemos ver que durante toda la celebración, el mariachi estuvo presente, todas y cada una de las personas, siguiendo los lineamientos y protocolos de salud, ya que hasta los músicos traían cubrebocas. Esta reconocida actriz del cine mexicano partió a sus 90 años de edad por causas naturales, y a pesar de que la familia en redes sociales no ha hecho muchas publicaciones, una de las que más nos llegó al corazón fue la de Ángela Aguilar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos seguir conmemorando a la gran leyenda Flor Silvestre. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.